Este corrido señores es para cuadra romana De sus triunfos y tristezas aquí les voy a contar En una cuadra mi gente no todo solo es ganar A la cosa de siete años un incendio se miraba Casa del señor Román el dueño de aquella cuadra Todo su esfuerzo y trabajo aquel fuego lo quemaba Román tenía buenos cuacos antes de aquel trago amargo Y aun mirar las circunstancias se vendieron los caballos Tenía que salirle al toro y comenzar desde abajo Aquello fue una carrera contra el destino y la vida Fue como una parejera en la que Román perdía Mas no se vio por vencido pronto se levantaría Y el saludo para su esposa Norma Sus hijos Yasmín, Yamilén, Diego y Benjamín Y para todos los román de Bajotitas a Inalco Viejo Ahora tiene dos ligeras esa boracha caldita Llegó a quien nació en la cuadra y que le ha dado alegrías La otra es una dozañera llamada la dinamita A esa moracha caldita Luis Rodríguez la ha calado La ha corrido varias veces y nunca lo ha defraudado Y el nombre cuadra Roma lo ha dejado muy en alto Vamos con la dinamita tiene muy pocas carreras Tres ganadas, tres perdidas mas seguirá dando guerra Pues recuerden mis amigos que apenas es dozañera Aquí termino el corrido agradeciendo a Everardo El señor Román lo estima porque ha sido un fiel soldado Con hombres de su calibre hay cuadra Roma en parrato